¡Suscríbete al canal! ¿Y quiere vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Bien, entonces sí me voy a levantar este día. Les saludo nuevamente. Iniciemos con un arranque saludable. Recuerdan ustedes, es nuestra serie de todo este mes. Pero hoy hablamos de principios para enfrentar las dificultades de la vida. Un principio más. Ya hemos compartido uno de ellos. Estamos basándonos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Un precioso pasaje de aliento, esperanza, que nos enseña cómo enfrentar las dificultades de la vida. Les leo una vez más el pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmadidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Ya dijimos que un aguijón es un dolor, una carencia, una circunstancia difícil que no podemos evitar. He aquí dos interpretaciones más que se han hecho a través de la historia de diferentes teólogos con respecto a lo que significa el aguijón en la carne del que Pablo nos habla. Los antiguos padres de la iglesia me refiero a los discípulos de los discípulos y en general la iglesia católica opinan que se trata de tentaciones carnales, tentaciones sexuales básicamente. Se refieren a las tentaciones típicas de los monjes. Algunos dicen que el último instinto que tiene que vencer un monje es el sexo y algunos piensan que el aguijón en la carne que Pablo experimentaba era esto. Yo personalmente no creo eso, pero estoy dando las ideas que se han manejado a través de la historia en las diferentes interpretaciones del pasaje. Algunos, otra interpretación, algunos han sugerido que se trata de una situación de su aspecto físico, algo que tiene que ver con su aspecto físico. En 2 Corintios 10, 10, Pablo se refiere a una de las muchas críticas que proferían contra él los legalistas que lo atacaban. Él predicaba y algunos no estaban de acuerdo con él, especialmente por su predicación sobre la gracia. Especialmente porque predicaba a los gentiles y no obligaba a los gentiles a hacerse judíos, circuncidarse y todo aquello. Y entonces lo criticaban mucho. Y él nos escribe a una de esas críticas. En 2 Corintios 10, 10, dice así. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Lo menospreciaban. Esto ha hecho entender a algunos teólogos y a algunos historiadores que Pablo era bajo de estatura, que tenía posiblemente una malformación genética y que hablaba con una voz no con mucha autoridad, no con mucha elocuencia, sino que tenía algún problema en ese aspecto físico. Algunos incluso han sugerido que tenía serios problemas de salud en cuanto a una malformación de su columna y esas cosas, independientemente de eso. Bueno, algunos dicen en términos sencillos que era muy feo. Quién sabe si será cierto, pero algunos piensan que será su ahijón en la carne y que le pidió al Señor que se lo quitaran. Yo personalmente no soy de los que crezco, pero lo doy como cultura general respecto a lo que algunos han opinado que se refiere el ahijón en la carne. Sin embargo, ¿cuál de todos estos, los que mencionamos ahora y los que mencionamos ayer, es el ahijón en la carne? ¿Sabe una cosa? Es una bendición que no sepamos con exactitud qué es. Es una bendición que Pablo no nos haya dicho exactamente porque así nos deja un abanico abierto para muchas posibilidades. Y ya hemos dicho, un ahijón es cualquier cosa que está fuera de nuestro control, que nos causa dolor, tristeza, pena y que sin duda quisiéramos dejar de tener y que le pedimos a Dios que nos quite y que en ocasiones no nos quita, sino que nos permite seguir experimentando eso. Puede ser dos cosas más, digamos, aplicando esto a nuestro tiempo, un evento del pasado que no podemos olvidar. No sé, alguna cosa que sucedió en nuestra familia, un maltrato, un abuso, o no poder tener un hijo, por ejemplo, el no poder reproducirnos. Estas cosas podrían ser el día de hoy un ahijón en la carne y las abundamos para que tengamos esta lista de las cosas que ya hemos dicho. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿A dónde llegamos con esta palabra? Se llama este devocional, principios para enfrentar las dificultades de la vida. Y hoy tengo un principio más que compartir con ustedes. Úsalo para mantenerte en contacto con Dios. Usemos este aguijón, usemos esta circunstancia difícil de la vida para mantenernos en contacto con Dios. Dice el apóstol, Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Respecto a lo cual, he rogado tres veces al Señor que lo quite de mí. Independientemente de lo que haya sido el aguijón en la carne, sirvió para una cosa, hizo que Pablo orara intensamente. No se refiere a tres oraciones, una en la mañana, una mediodía y una en la noche. Una la oró en el desayuno, otra en la comida. No, se refiere a tres periodos intensos, posiblemente de ayuno y de oración. De comunión con Dios para solicitar salud sobre, o resolución sobre ese problema que tenía. Independientemente de lo que haya sido, es un hecho que esa circunstancia le arrojó a los brazos del Señor. Toda experiencia que nos arroje a los brazos de Dios es una bendición. Independientemente de que sea una tormenta, una circunstancia difícil. No importa cuánto dolor experimentemos, si nos quebranta y nos pone de rodillas delante de Dios, es bueno. Yo digo que de vez en cuando deberíamos buscar a nuestros enemigos, a los que nos critican, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos causan daño, a los que nos quieren hacer un mal. Y sería bueno decirles, oye, gracias. ¿Cómo que gracias? Sí, porque me arrojaste a los brazos del Señor. Los tiempos de crisis son también retiros espirituales forzosos en los que crecemos más que nunca. Estoy seguro que usted que ha experimentado crisis, tormentas, situaciones difíciles, reconoce eso. Hemos crecido en esos tiempos difíciles más que nunca. La diferencia entre que nos hagan bien o que nos hagan mal esos tiempos difíciles es la actitud que tenemos, la actitud que ponemos al respecto. Hoy conocimos a una hermana, una persona muy sencilla, muy humilde, nos contó una historia tremenda. Ella gastaron todos sus ahorros, ella y su familia, para comprar un terreno de esos que se dicen paracaidistas, que llegan ahí y los poseen. Pero ellas creían conocer al dueño, el dueño les dijo que él se los vendía y les dio un papelillo por ahí, y gastaron todo su dinero, no tenían mucho dinero, pero todo lo que gastaron, en este caso 10 mil pesos de hace algunos años. Y resulta que posiblemente no era el dueño porque resulta que vinieron autoridades, vino la policía, cientos de soldados y con maquinaria y los sacaron, perdieron su ropa, perdieron sus aparatos eléctricos, ella perdió su refrigerador y estuvieron viviendo en la calle, durmiendo en la calle, ahí implementaron casuchas de cartón y ahí estuvieron viviendo, pidiendo ayuda, fue terrible. Pero una cosa me impresionaba, ella decía cada rato, mientras nos contaba y nos hacía llorar con su historia, nos contaba, no, pero yo le decía a mi esposo, hay que seguir, Dios nos va a ayudar, vamos a sacar a la familia, vamos a ir adelante, qué impresionante. Insisto, los tiempos difíciles pueden causarnos mucho daño, pueden causarnos mucho bien haciéndonos crecer, dependiendo de la actitud que tomemos al respecto. Podemos renegar, podemos maldecir, podemos culpar a otros y ubicarnos en el centro de la conmiseración, pero también podemos gozar, bendecir, compartir con otros la bendición, la bendición de ser consolados por Dios. También podemos experimentar la dicha de saber que Dios nos acompaña en nuestro dolor, que Dios sabe de nuestro aguijón, que Dios sabe de nuestra tragedia y que está con nosotros. Así es que, que nos haga bien o que nos haga mal, depende de la actitud que mostremos ante el aguijón, ante las circunstancias difíciles. Por eso, aprovechemos el tiempo para estar en plena comunión con Dios. Otro principio entonces, para enfrentar las dificultades de la vida, es mantenernos en contacto con Dios. Esa es una de las bendiciones, de los aguijones, de las tormentas, de las dificultades de la vida. Espero que esto sea útil para usted, hermano. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Bien, dos. Entonces sí me voy a levantar este...